Si no tenemos estos aritos o arandelitas para realizar el centro de este trabajo no hay ningún problema. En este caso estoy usando un hilo de algodón pero lo podemos realizar con cualquier hebra y voy a utilizar dos dedos de mi mano y voy a enrollar el hilo alrededor de ellos dos. Aquí ya son ocho vueltas pero le vamos a dar dos más, va a quedar mejor, más gordito ese centro. Y ahora con mi aguja voy en busca de la hebra pasando por dentro de ese círculo que se formó y ajusto con una cadenita. Así nos debe quedar y ahora lo que voy a hacer es tejer puntos bajos abrazando todas esas hebras que forman el círculo. Les cuento que en este caso estoy usando una aguja número 4 y la cantidad de puntos bajos debe ser número par. Así que yo voy a seguir tejiendo, voy a dar toda la vuelta y ahora que llegué tengo un lugarcito para realizar el último punto pero tengo que contarlos a ver si son número par. Y la cuenta me dio 19 puntos por lo tanto corro un poquito los puntos bajos y tejo el último para que sean 20 y realizo un punto deslizados en el primer punto bajo que tejí. Listo, así queda ya mi arito sin aritos. Bueno, ahora levanto una cadenita, no más. Tomo lazada y en el mismo lugar realizo un punto medio alto. Me voy al siguiente punto, tomo lazada y realizo un punto medio alto y en el mismo lugar un punto medio alto, o sea un aumento. Siguiente punto, un punto medio alto solito. Siguiente punto, un aumento. Serían dos puntos medios altos juntitos. Luego toca punto medio alto solito en el siguiente punto y nuevamente en el siguiente punto un aumento. Bueno, esta vuelta es muy sencilla, simplemente puntos medios altos intercalándolos con aumentos y así damos toda la vuelta. Cuando llegamos al final, realizamos en el punto final un aumento, un punto medio alto y otro punto medio alto y punto deslizado en el primer punto medio alto que realizamos al comienzo. Listo. Y ahora vamos a realizar la última vuelta. Entonces, levantamos una y dos cadenitas, nos vamos al siguiente punto, punto deslizado, dos cadenitas, una, dos, vamos al siguiente punto y punto deslizado. Es muy sencilla esta vuelta, es la vuelta final y este punto tan sencillo nos va a dejar unos piquitos. Ahora se los muestro. Esas dos cadenitas al aire dejan este bordecito. Bueno, estoy realizando las dos últimas cadenitas al aire en el último punto, punto deslizado y ahora un punto deslizado para cerrar la vuelta en el punto de donde partieron las dos cadenitas. Entonces, allí punto deslizado y voy a aprovechar tejiendo unas pocas cadenitas, esto es a gusto, yo realicé cinco, vuelvo al mismo punto de donde partieron, punto deslizado, nudito y de esta manera formé un arito para si queremos colgar esta coronita. Por supuesto que pueden ser más puntos, aquí en este caso directamente punto deslizado y no realicé ningún arito. Como les decía, ese arito para colgar puede tener más cadenitas. Bueno, ahora toca decoración. Enhebré en mi aguja lanera una hebra de color contrastante, en este caso rojo. Y lo que voy a hacer es pasarla entre todos los puntos medios altos. Entonces busco mi primer punto, que está ahí donde hice el arito, a esa altura, y comienzo a pasar la aguja por arriba y por abajo, dando puntadas y dejando, como ven, una hebra sobrante. Para que resulte más fácil voy abriendo el tejido y se va viendo el huequito donde va a entrar la aguja. Que puede costar un poquito más cuando toca pasar la aguja entre los puntos que dieron el aumento, porque están más juntitos. Y les cuento que, bueno, yo usé una hebra más gordita que el hilo con el que tejí la coronita, pero ustedes inclusive pueden usar una cintita bebé o un cordoncito. Y bueno, acá estoy llegando al final, ven, y ahora con mi aguja llego a donde estaba la hebra de comienzo. Y así poder armar un nudito sin apretar, simplemente ajustando apenas y moñito. Fácil, ¿no es cierto? Y ahora lo que resta es cortar las hebras si quedaron un poco largas. Ahora les muestro esta coronita que la tejí con una hebra 100% acrílica, de mayor grosor que la del hilo verde. Y le estoy pasando un hilo sisal y vamos a hacer el mismo procedimiento. Unir las dos hebras de principio y de final y realizar un nudo y un moñito. Es decir, con el mismo esquema de puntos, utilizando una hebra más gruesa o más fina y con la aguja correspondiente, vamos a tener diferentes tamaños de coronitas. Y como les decía, la hebra de esta coronita es más gruesa. La tejí con una aguja número 5 y el centro lo hice con 8 vueltas justitas porque no era necesario hacer más. En este caso la decoré con una pequeña piña, unos cascabeles, un hilo dorado que contrasta con lo rústico. Y a las otras coronitas les apliqué unos autoadhesivos, unas piedritas autoadhesivas que se agarran muy bien al hilo o a la lana, en diferentes tamaños y en diferentes colores. Más adelante les muestro otra opción para decorar estas coronitas simplemente con un moño y lazo pegados por detrás. Realmente se tejen en un ratito. Y tanto estas coronitas como los arbolitos del video anterior pueden formar parte de los obsequios navideños, de la mesa navideña, colgarlas en el árbol. Un detalle para que nuestro crochet esté presente esta navidad. Y aquí les muestro los arbolitos que realicé en el video anterior. En la descripción les dejo el link que los llevará al paso a paso completo. Y como siempre les digo, si han llegado hasta aquí, les mando un beso gigante para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!